A dos horas y media de Pachuca, llegamos al pueblo mágico de Simapán, el municipio más grande del estado de Hidalgo, cuya diversidad de paisajes, atractivos turísticos y actividades deportivas son pretexto ideal para disfrutar de su deliciosa gastronomía. Entre la vasta variedad de platillos que los visitantes pueden encontrar, destacan sus exquisitas enchiladas con chile rallado. En este hermoso pueblo mágico, podrás encontrar en diferentes establecimientos una gran variedad de gorditas, quesadillas y tacos preparados con distintos guisos, rellenos, salsas, moles, tinga de pollo, queso, requesón y chicharrón, además preparados con el toque de la comida tradicional. Otro extraordinario plato que es un verdadero deleite al paladar son las famosas y muy solicitadas queretanas, cuyo título proviene en honor a unas monjitas que llegaron del estado de Querétaro para predicar la religión católica en el municipio y por primera vez prepararon para la comunidad esta salsa tipo adobo que combina varios chiles, pasilla, colorado y de árbol, con espinazo de puerco en trozos, valga la expresión, te chuparás los dedos y hasta los bigotes. Para cerrar con broche de oro, en el centro existen diferentes locales donde puedes tomar el tradicional café de olla y probar su pan casero, preparado en horno de leña, lo que le da un singular sabor. Ven a Simapán y prueba el auténtico sabor del pan tradicional mexicano, 100% artesanal, recién salido del horno. Simapán, pueblo mágico. Los esperamos con los brazos abiertos.